Ya el mandatario venezolano se encuentra presente, se une en esta reunión del comité ejecutivo del foro de Sao Paulo. Desde acá vamos a más de 17 delegaciones internacionales, más de 25 partidos de la izquierda latinoamericana, hoy presentes en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Ratifican el apoyo a los gobiernos progresistas de la región. Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que desde el día de ayer cumple una agenda de trabajo en la ciudad de Managua, se une a este encuentro de la izquierda latinoamericana. Estoy haciendo algunos preparativos para el próximo encuentro de nuestro foro de Sao Paulo. Por la parte licaragüense me toca darle estas pequeñas y breves palabras de bienvenida, y le daríamos la palabra a la secretaria ejecutiva del foro de Sao Paulo, a la compañera... Mónica Valente. Mónica Valente. Mónica Valente. Valiente. Gracias, Jacinto. Gracias. Mucho de la gente. Compañero, excelentísimo compañero y camarada, presidente Nicolás Maduro. Es un gran honor recibirlo acá en nuestra reunión ordinaria del Grupo de Trabajo, así como la compañera Delsi Rodríguez, nuestra valiente canciller que lucha junto con los más fuertes luchadores por la democracia, por la soberanía, no solamente de Venezuela y Mercosul, pero de todos nosotros, de patria grande. Por eso, es un gran honor recibirlo, comandante Maduro, porque vivimos un momento especial en nuestra región, y acá en Nicaragua, con el triunfo del comandante Daniel Ortega y de la compañera vicepresidente Rosario Murilo en las elecciones, fue un gran aliento para nuestra lucha latinoamericana y caribeña. Por eso es muy simbólico que estemos acá sesionando como Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo para la toma de posesión de nuestros camaradas, comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murilo, y podremos recibirlo también acá en nuestra reunión. Como dijo Jacinto, estamos trabajando en este documento del consenso de nuestra América, es la última versión, seguimos trabajando en este documento hasta el encuentro para construir el consenso entre todos nosotros, pero además de actualizar nuestra estrategia rumbo a la integração regional, a la libertación de nuestros pueblos, también definir rumbo para el Foro de São Paulo para seguir construyendo una América Latina y Caribe fuerte, independiente y soberana. Y también prestar nuestros profundos agradecimientos y honores a la revolución bolivariana, empezada por el querido comandante Hugo Chávez, que mucho nos ha enseñado a todos nuestros pueblos y gobiernos y partidos y movimientos. Entonces, es un gran honor y para no me extender, paso la palabra a usted. Gracias. Bueno, muchas gracias, querido camarada. Mónica está hablando perfecto español. Ya no habla portuñol. Bueno, un gran saludo. Camaradas nicaragüenses, que son anfitriones de la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo. Me alegra mucho ver a tantos amigos y amigas de nuestro pueblo, de nuestra revolución, de nuestro comandante Hugo Chávez, reunidos trabajando con el mismo ímpetu, la misma fe y la misma fuerza transformadora de siempre, de tantos años. siempre con nuestras banderas en alto. La bandera de Puerto Rico libre, independiente, latinoamericana, nuestro americano. Aquí está esa bandera. Nos emociona mucho verla en las plazas, en las calles. Puerto Rico. Ojalá Barack Obama tuviera un halo de luz que le llegara de un ángel divino y firmara el único decreto que apoyaríamos de Obama en la vida, que es el decreto de libertad de López Rivera. El Nelson Mandela de nuestra América. Libertad, libertad, libertad para Oscar López Rivera. Lo pedimos desde aquí. Su único delito, amar a Puerto Rico. Querer verla libre, independiente, unida a América Latina. Allá tiene Puerto Rico, en la CELAC, su puesto, su silla. Y sabemos que más temprano que tarde, más temprano que tarde, en este siglo XXI, veremos la independencia de Puerto Rico. Y estaremos en América Latina y el Caribe con los brazos abiertos, esperándolos, para apoyarlos, para caminar juntos, o mejor dicho, para navegar juntos los tiempos de esperanza y de futuro de este siglo. Igualmente, vemos las banderas de lucha del pueblo argentino. Y desde aquí, con la sangre india que corre en nuestra sangre, desde el pueblo de Huaycaipuro nos sumamos al llamado mundial por la libertad de Milagro Sala, líder indígena del pueblo argentino. Libertad para Milagro Sala. Son las causas justas que nos unen, que van configurando lo que es el esfuerzo de estos tiempos. El foro de Sao Paulo, como todos sabemos, nació en un momento muy especial de la historia de Nuestra América. Fue un llamado que hizo Lula. El Lula de los 80, el Lulo de los 90. Por eso es que se llama Sao Paulo. Porque sus primeras reuniones se dieron por allá, empezando la década de los 90. Cuando el consenso de Washington se impuso. Cuando se desintegró el poder de la Unión Soviética. Cuando se cayeron todos los regímenes del llamado bloque soviético, entonces, como un castillo de naipe. Y América Latina, que nunca fundó su causa y su historia, jamás la hemos fundado, en causas ajenas a nuestra propia idiosincrasia, América Latina dio un paso muy claro y muy firme en convocarse, autoconvocarse, toda la izquierda, los movimientos progresistas y revolucionarios, y decir, desde América Latina, vamos a continuar la marcha, vamos a continuar el camino. La esperanza está viva. No era fácil hacerlo. Porque, ahí se impuso, en el mundo, lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia. Era el gran intelectual del fin de la historia. No sé dónde habrán quedado sus libros, en qué traste viejo, en qué basural habrá quedado el libro de Fukuyama y de sus tesis del fin de la historia. Había triunfado para siempre el capitalismo, el modelo unipolar. Nadie se atrevía a hablar de imperialismo. El imperialismo había desaparecido del lenguaje, aunque no de la vida de la humanidad. Así que el Foro de Sao Paulo, cuando fue fundado, fue un acto heroico de creación, como dijera María Tegui. Un acto heroico, un acto justo, un acto necesario, un acto lleno de fuerza creadora, desde la esperanza de lucha de los movimientos sindicales, campesinos, intelectuales, culturales, desde la izquierda latinoamericana, hubo como un acto de rebelión, de no rendición, ante una situación tan difícil en el mundo. Y el Foro de Sao Paulo, sin lugar a dudas, logró recoger para entonces el patrimonio más preciado de la lucha de nuestro pueblo. El patrimonio de dos siglos de lucha. Pero particularmente el patrimonio de un siglo XX muy duro para América Latina y el Caribe. Fue América Latina y el Caribe los primeros que, desde el propio siglo XIX, sobre todo aquí en Centroamérica, conocimos el peso de lo que significaba tener en nuestro hemisferio un imperio, el más poderoso que insurgía para entonces. Estados Unidos fue el imperio del siglo XX. Hoy está batallando por constituirse en la nación hegemónica, pero yo creo que si utilizamos buenos mecanismos de diagnóstico, yo creo que ya también hay un consenso en admitir el decline del poder hegemónico del imperialismo estadounidense y el surgimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico, de un mundo nuevo. En medio de grandes contradicciones, conflictos, pugnas, hegemónicas, contrahegemónicas, el Foro de Sao Paulo nació entonces recogiendo lo mejor de un siglo XX de intensa batalla. Cuando uno ve los rostros de tantos compañeros del Salvador, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, de Uruguay, bueno, de toda nuestra América, de Cuba, de Bolivia, de Ecuador, uno puede ver la historia de toda nuestra América aquí en los rostros y en la historia que representan los movimientos políticos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Foro de Sao Paulo convocó a la revolución cubana. Empezaba el duro periodo especial. Nadie se imaginaba lo doloroso que iba a ser ese periodo para el pueblo de Cuba con Fidel al frente. Pero tampoco nadie se imaginaba lo heroico y lo grande que iba a ser el ejemplo que iba a dejar para la humanidad Fidel y Cuba que supieron enfrentar solitos con el amor de los pueblos pero solos en el ambiente geopolítico del mundo del consenso de Washington del mundo unipolar. Cuba resistió con Fidel al frente. Recientemente fuimos a sembrar al comandante Fidel Castro en una roca. Yo creo que ese lugar donde está sembrado este comandante este gigante de la historia tiene que convertirse en un lugar de perenigración y de homenaje permanente. allí en Santiago de Cuba de todos los hombres y mujeres patriotas revolucionarios y honestos de nuestro continente. Allí estuvimos nosotros llevándole una flor y cuando el compañero Raúl general de ejército presidente de Cuba querido hermano mayor recogió de las manos de su esposa Dalia aquella caja con las cenizas de Fidel y las levantó y las incrustó como quien siembra un árbol eterno dentro de esa roca yo pensé en medio de una gran emoción valió la pena tanta lucha Fidel se fue absuelto por la historia reconocido por los pueblos querido y amado por su pueblo cubano. sin lugar a dudas queridos camaradas sin la revolución cubana y la historia no estaríamos aquí sin Fidel y su ejemplo legendario y las batallas que dio desde Playa Girón hasta el último segundo aquel 25 de noviembre en que se despidió de esta vida precisamente a 60 años del día en que partían del puerto de Tuzpan en México en Veracruz ¿no? Estado de Veracruz 25 de noviembre de 1956 60 años después 25 de noviembre del año 2016 Fidel fue un genio venció la muerte y fue al encuentro de la otra vida porque nosotros los cristianos sabemos y creemos profundamente en la existencia de esa otra existencia en un día tan glorioso como hace 25 de noviembre 60 años después partió y dejó una historia gloriosa que el pueblo cubano y la juventud cubana sobre todo estoy seguro hoy comienzas a revalorar yo en Cuba en la juventud y conocemos muy bien al pueblo cubano nos conocemos muy bien porque somos pueblo que nos hemos hermanado en todos estos años nos queremos profundamente el pueblo cubano y el pueblo venezolano hemos construido ese querer en la solidaridad practicada vivida en compartir los buenos y los malos momentos hoy en Cuba luego de la partida de Fidel hay un renacimiento del sentimiento patriótico revolucionario martiano del sentimiento fidelista del sentimiento auténtico que inspiró a la revolución cubana y ese renacimiento recorre los campos de Cuba las fábricas las universidades pero sobre todo ha tocado a la juventud más tierna de Cuba y yo estoy seguro que la revolución cubana como siempre Fidel lo dijo y estoy seguro que se fue de esta vida convencido de ello la revolución cubana trascenderá todos estos tiempos y será fiel y leal al legado de Fidel Castro Ruz estoy más que seguro de eso y veremos como esa revolución se crece ante las dificultades de estos tiempos el foro de Sao Paulo convocó a Cuba recuerdo en la época siendo muy joven veíamos con con gran esperanza la decisión de fundar el foro de Sao Paulo eran tiempos difíciles para Centroamérica una guerra provocada por el intervencionismo del imperialismo estadounidense porque la guerra que surgió como respuesta a las dictaduras militares de todo el siglo XX a las dictaduras oligárquicas se le impuso a los pueblos del Salvador de Guatemala por querer tomar el camino de la democracia la libertad de las transformaciones sociales profundas por el salvadoreño fundó el frente para la liberación farabundo Martí y logró la unión de todas las vanguardias políticas y sociales en un momento estelar en que fue amenazado salvajemente reprimido quedó para la historia que el 26 de marzo de 1980 cuando la derecha salvadoreña empujada por la embajada estadounidense cometió una de las barbaridades más grandes uno de los crímenes más grandes que se conozca el asesinato de Monseñor Romero San Romero de las Américas 26 de marzo de 1980 apenas se levantaba la década penúltima la década de los 80 para El Salvador y una generación entera tuvo que irse a las armas porque no le permitieron otros caminos ni la lucha social ni las luchas de calle ni las luchas electorales y una generación entera tuvo que irse al camino de la lucha armada no había montaña y el frente faraúdo Martí decía para nosotros la montaña es el pueblo y estuvieron así de tomar el poder político por las armas las condiciones se convirtieron muy adversas y el intervencionismo de los gobiernos imperialistas nos llevó a una guerra de destrucción terrible de dolor terrible que afortunadamente gracias a Chafit Handal y a la sabiduría histórica de la dirección del frente farabundo Martí y a la ayuda latinoamericana lograron superar con la firma de los acuerdos de paz y la construcción de los procesos democráticos que hoy viven nuestra amada salvadora para poner un ejemplo igualmente el pueblo nicaragüense tuvo que irse a las armas en aquella época muy jóvenes recibíamos la influencia de los debates de la izquierda latinoamericana de cuál era la vía para la toma del poder si la vía armada viejo debate de los años 60 50 o la vía electoral la vía armada había sido en América fue siempre en América una vida impuesta ninguna generación de revolucionarios tomó las armas por gusto o por capricho o tomó el camino de la clandestinidad no lo tomaron producto de condiciones muy trágicas de represión de arrase social y sobre todo después de la experiencia chilena en 1970 71 72 73 y la guerra sucia que le hicieron a este gran líder de nuestra América presidente mártir Salvador Allende su derrocamiento y la imposición de una de las dictaduras fascistas de la derecha impuesta desde el imperio estadounidense por Nixon y Kissinger creyó profundamente Allende en que era posible un camino de transformaciones electorales pacíficas Allende era un hombre profundo radical en sus convicciones y planteaba la vía chilena al socialismo y creía profundamente que respetando la constitución existente las leyes y el juego democrático burgués liberal burgués que hoy existen como modelo democrático en todos nuestros países todavía excepto en Cuba unos más otros menos nos hemos trascendido el modelo político liberal burgués es una de las grandes tareas seguramente está por aquí en alguna de las líneas de consenso en nuestra América trascender el modelo liberal democrático burgués que ha dado durante décadas suficientes muestras de agotamiento de decadencia de negación de los derechos políticos y de la democracia verdadera Allende creyó profundamente y con todo el apoyo de los revolucionarios del continente y del mundo Fidel otra vez Fidel se fue a Chile yo me imagino que el comandante Fidel Castro se fue a Chile lleno de esa angustia existencial por hacer por contribuir por abrazar a su hermano yo recuerdo las campañas en el momento contra Salvador Allende eran tan brutales como las que hoy hacen contra Venezuela quizás hoy son más tecnificadas más intensas más recurrentes más sucias las campañas que hacen contra nosotros en la prensa en la radio en la televisión en las redes sociales de México de Argentina de Brasil de Francia de Estados Unidos una guerra mundial política psicológica una guerra sucia de carácter mundial yo recuerdo cuando niño yo nací en el año 1962 23 de noviembre algunos de ustedes ya estaban en las montañas caminando con un fusil y yo recuerdo muy bien porque yo el hogar donde crecí era un hogar con conciencia política de mi padre y mi madre y yo recuerdo perfectamente como en la televisión de entonces en blanco y negro las campañas contra Allende lo hacían a uno hacerse muchas preguntas como niño a los ocho años quiero saludar a la primera combatiente camarada Silvia Flores Silita la bonita igual está con nosotros aprovecho para presentar la almirante en jefa ministra de la presidencia compañera Carmen Teresa Meléndez la primera almirante en jefa de la historia de la fuerza armada de nuestro país también está el compañero Ernesto Villegas comunicador social ministro de comunicación la canciller ya saludada camarada Delcy Rodríguez bueno y todo el equipo de trabajo yo recuerdo en aquella época debe haber sido el año 70 71 72 la guerra económica brutal contra Allende y los medios televisivos lo hacían sentir a uno bueno que una tragedia una hecatombe yo recuerdo las conversaciones con mi con mi papá sobre el tema el bombardeo era total a veces uno veía los noticieros que en la época lo pasaban a las 8 de la noche y después conversaba con mi papá sobre los temas lo tengo recuerdo muy fresco sobre todo porque después cuando vino el golpe de estado ya habían justificado la barbarie el asesinato de Allende y mucha gente que veía solo esa información la manipulación permanente de la guerra daba la razón de que los militares actuaran y mataran a Allende primero los objetivos de esa guerra eran políticos psicológicos para después justificar ante el pueblo de Chile ante los pueblos del mundo la destrucción del camino democrático electoral y pacífico del socialismo a la chilena de este gran hombre de este gran líder de todos los tiempos Salvador Allende nuestra América estaba marcada por eso el que lo había intentado por la vía pacífica le habían hecho la vida imposible como decimos en Venezuela le habían hecho la vida le habían hecho la vida cuadritos y después lo habían destrozado y luego habían convertido Chile en un gran campo de concentración fascista nazi fascista con miles de perseguidos torturados siempre quedará para la historia y el recuerdo de Víctor Jara capturado y luego descuartizado le cortaron los dedos la lengua las manos para que debe ser que en el cielo no tocara la guitarra y no siguiera con su canto pero el canto de Víctor Jara siguió resonando en los barrios de Chile en los barrios de América Latina y hoy lo llevamos en nuestro corazón todavía y decimos Víctor Jara vive Chile vive Salvador Allende vive quizás quede el martirologio de Víctor Jara como ejemplo de lo que le hicieron a decenas de jóvenes luego quedó la paradoja las primeras víctimas fueron los sectores revolucionarios pero luego las víctimas definitivas fue toda la sociedad chilena los hijos de los que tocaban cacerolas contra Allende luego fueron las víctimas de esa dictadura terrible inclusive el expresidente Frey las investigaciones después demostraron camarada comandante Ramiro que el propio Pinochet se deshizo después de quienes desde la democracia cristiana desde la socialdemocracia se sumaron alentaron y fueron cómplices en complicidad criminal con los preparativos del golpe contra Allende y con los preparativos del golpe y el asesinato contra todo el pueblo chileno América fue muy impactada con eso por eso cuando llegaron las primeras noticias del inicio de las insurrecciones populares en Estelí en León en Managua por allá en el 77 78 79 nosotros jóvenes de entonces de 14 15 años comenzamos a soñar con un fusil y con volver a caminar las calles y las selvas de América y a nuestra patria para salir de estas oligarquías represivas con la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del pueblo nicaragüense con las armas en la mano aquel 19 de julio de 1979 se abrió en América Latina una nueva época de esperanza de fortalecimiento del movimiento revolucionario había sido derrotado en Chile cuando digo habíamos digo pueblo los pueblos de la América que hemos luchado por la justicia la igualdad durante tanto tiempo nos habían dicho por el voto no se puede solo por las armas es posible hacer justicia es el siglo XX americano nuestro americano y la revolución nicaragüense despertó y permitió el florecimiento de todos los sueños de todas las corrientes patrióticas el resurgir de la verdadera historia de nuestros países el frente sandinista de liberación nacional junto a todas las fuerzas de centroamérica llenaron de luz y vinieron a fortalecer lo que ya era la bandera de dignidad y de batalla de todo nuestro continente así que el foro de San Pablo recuerdo convoca a toda esa fuerza el frente sandinista acaba de obtener un duro golpe electoral producto de la misma guerra sucia de los contras y el foro de San Pablo se funda en el año 90 en el peor momento en el peor momento que podamos recordar esta generación que está en plena vigencia de lucha que podamos recordar de los movimientos progresistas de izquierdas revolucionarios honestos de nuestro continente así que el foro de San Pablo tiene una gran importancia un gran valor y cuando hemos venido a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega yo le he pedido a los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela compañero Rodrigo Cabeza compañero Roy Daza y a los compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional que yo quería participar como uno más como un compañero más en esta reunión del grupo de trabajo para aportar nuestras ideas pero sobre todo para ratificarle al foro de Sao Paulo todo el compromiso de la revolución bolivariana con las banderas históricas del foro de Sao Paulo todo el compromiso con las fuerzas populares y revolucionarias de América Latina y del Caribe si de algo sabemos nosotros de resistencia de batalla de lucha de optimismo combatiente porque nuestro optimismo no es un optimismo complaciente o convalesciente nuestro optimismo es un optimismo de batalla que se va renovando todos los días en el hacer en el descubrir en el abrir caminos una gran escuela revolucionaria nosotros hemos construido de manera conjunta hay un documento que nos han hecho llegar y que hemos estudiado con con detalle y que nos parece que en los conceptos en las propuestas en la estrategia este documento que ha hecho que ha sido elaborado a varias manos recoge de manera detallada y precisa la riqueza de la diversidad del pensamiento político del siglo XXI nuestro americano es un documento extraordinario pudiéramos decir esta primera versión que se debe ir a los caminos de nuestra América para sembrarlo en el debate en las definiciones y para enriquecer la capacidad de acción y de respuesta de nuestros movimientos porque nuestra América será nuestra verdadera si nosotros logramos convertir todas las oportunidades pero sobre todo todas las adversidades de este momento en oportunidades y en caminos de avance nuevamente nadie daba la mitad por las fuerzas de izquierda y revolucionarias de América Latina en el año 90 y 10 años después con el surgimiento de la revolución bolivariana creada y liderada por nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez comenzaba un ciclo virtuoso de avances de victorias y de realizaciones nunca antes vistos en la historia de 200 años de este continente 10 años apenas se recuerda que en el año 94 lo recordábamos recientemente en La Habana compañero Raúl y yo 14 de diciembre de 1994 se dio el encuentro histórico entre el comandante Hugo Chávez líder revolucionario del mundo y aquel joven comandante bolivariano Hugo Chávez Chávez siempre atesoró en su corazón una gran admiración por la revolución cubana y siempre en cuarteles y escuelas militares hizo gala de sus conocimientos y enseñó a las nuevas generaciones de compañeros militares venezolanos los valores de Cuba y la identidad de la revolución cubana con los valores de Martí y de Bolívar camino insospechado los cristianos decimos que Dios ¿cómo? ¿qué dice el padre Arrúe? padre Arrúe padre franciscano es nuestro embajador aquí en Nicaragua Dios transita por caminos insospechados ¿verdad? la revolución latinoamericana también encuentra caminos insospechados para llegar a donde tiene que llegar si no veamos la riqueza de historias que tiene cada uno de nuestros movimientos cada uno de nuestros países y aquel año 94 en que se encuentran Fidel y Chávez era uno de los años más crujientes de la crisis y del mundo unipolar Cuba había perdido el 80% de su intercambio comercial financiero económico con los países del CAME de los países del bloque socialista y Fidel estaba plantado resistiendo poca gente se atrevía a ir a Cuba esto hay que decirlo aquí están nuestros hermanos el secretario de relaciones internacionales del partido comunista de Cuba yo lo saludé en la puerta camarada poca gente se atrevía a tomarse la foto con Fidel en ese año 94 y una de las primeras cosas que hizo el comandante Hugo Chávez al salir de la cárcel de la dignidad el 26 de marzo también un 26 de marzo de 1994 fue coordinar y preparar todo para llegar en el propio año 94 a Cuba no esperaba el comandante Chávez ser recibido por Fidel algo vio Fidel en la lejanía del tiempo y de la historia para ponerse en la escalerilla propia del avión en donde viajaba un avión comercial el comandante Chávez y darle el abrazo en el propio aeropuerto internacional José Martí y estuvieron dos días juntos conversando cuenta quien nos acompañaba en el momento lamentablemente hoy en manos de la canalla enemiga muy lamentable porque fue un gran amigo personal cuenta el teniente ISEA que él escuchaba las conversaciones de Fidel y de Chávez estaba reunido acababa de terminar en Miami la primera reunión del ALCA presidida por nuestro gran amigo Bill Clinton camarada del foro de Sao Paulo también fundador bajo el consenso de Washington se planteó y se firmó la fundación del ALCA y se le dio un plazo para que toda América cayera de rodillas entregada al ALCA si eso hubiera sido así nosotros todos juntos no fuéramos ni una estrella en la bandera de Estados Unidos hubiéramos sido sometidos a un nivel de barbarismo colonial económico y si alguien lo duda vean a Brasil y Argentina hoy como han caído en un barbarismo no se puede llamar neoliberalismo a la barbarie económica bueno Venezuela Andrea y veíamos la reunión del comité ejecutivo del foro de Sao Paulo está interviniendo en este momento el presidente de la república Nicolás Madura vamos a retomar desde la ciudad de Managua Nicaragua la señal juntos estuvieron y visualizaban el mundo y cuenta quien estaba allí que él escuchaba los planes no hay que enfrentar al ALCA y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer esto y Fidel le preguntaba a Chávez ¿qué piensas tú y Chávez le decía bueno y también podemos avanzar por aquí y por allá y la persona que los escuchaba decía ¿pero cómo vamos a hacer eso? si no tenemos ni para echarle gasolina al carro si a veces no tenemos ni para comer a veces el comandante Chávez iba con nosotros ¿verdad Silvia? 94, 95, 96 y en la carretera nos alcanzaba para comprar una mano de cambure y unos panes nadie debe saber que es un cambur aquí una banana ¿cómo le dice usted en Cuba? plátano y al otro el grande al que se fríe plátano macho nosotros le decimos plátano aquí lo hacen igual frito bien sabroso maduro se le dice en Venezuela un maduro frito son primos lejanos a mí no me han podido freír ni me van a poder freír nadie plátano maduro ahí tenemos el desarrollo de esta reunión que es la comisión del comité ejecutivo del foro de Sao Paulo Andrea así es Juan nosotros tenemos que destacar que en Nicaragua se mantienen más de 17 delegaciones internacionales movimientos de izquierda presentes en Nicaragua en este foro de Sao Paulo importantísimo la presencia de Venezuela en especial en estos ataques en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela la canciller del C. Rodríguez el ministro de comunicación e información Ernesto Villegas entre otros del tren ministerial de Venezuela se encuentran allí presentes en este foro Juan y hay que destacar algo muy importante que recientemente dijo el presidente sobre el foro de Sao Paulo tiene un gran valor le ratifico todo el compromiso de Venezuela con las banderas revolucionarias retomamos de Managua la señal como disfrutó y vivió intensamente Lula da Silva el gran líder de Sudamérica Lula como aprendió de aquellas jornadas de movimientos sindicales contra la deuda eterna y todas aquellas cosas que todos vivimos de alguna manera la batalla de ideas que decía Fidel siempre citando a Martí en aquella frase más vale trincheras de ideas que trincheras de piedras y es así y esa es la riqueza nuestra nuestros sueños nuestras ideas nuestra capacidad de acción somos el continente de la esperanza somos la fuerza revolucionaria de la esperanza de un mundo eterno nosotros aquí en América Latina lo tenemos que sentir y decir con humildad y asumir como compromiso y así vino el profeta no se equivocó vino de la nueva ola de la mano de los pueblos pudiéramos decir por haber coincidido con el siglo 21 la primera ola revolucionaria y popular del siglo 21 fue una ola positiva para los pueblos hoy podemos decirlo nuestros pueblos aprendieron a leer a educarse a vivir a tener vivienda trabajo derechos sociales seguridad social si medimos nosotros los resultados de los gobiernos de Lula Dilma Néstor Cristina Fernando Lugo Evo Morales Rafael Correa Tabaré Pepe Daniel Ortega 10 años hoy entre otros de la mano y Venezuela la Venezuela de Chávez de la mano del inmenso milagro social de la revolución cubana de las misiones sociales de la mano del ALBA si los medimos uno por uno todos los índices del bienestar y de la vida y del vivir viviendo de nuestro pueblo nunca antes nuestros pueblos habían tenido tantos derechos sociales políticos culturales humanos espirituales país por país podemos dar del debate creo que estamos obligados a dar del debate Rodrigo camarada Rodrigo es muy acucioso preciso le gustan los datos podemos dar el debate camaradas compañeros amigos hermanos lo que dijo el comandante presidente Daniel Ortega ayer valga desde aquí me imagino seguro que Telesur debe haber transmitido algo de esta intervención desde aquí le ratificamos al comandante presidente Daniel Ortega a la querida hermana Rosario María Murillo Zambrano y al pueblo de Nicaragua nuestras felicitaciones y todo el apoyo de Venezuela a la revolución bolivariana y del ALBA a este nuevo periodo del presidente Daniel Ortega Saavedra José Daniel Ortega Saavedra país por país El Salvador que no lo han dejado descansar ni el compañero presidente Funes que hizo una inmensa extraordinaria labor para abrir el camino ayer lo saludamos lo felicitamos y el compañero el único presidente del mundo que tiene el mismo nombre de su país Salvador Sánchez Serén país por país hagamos la comparación en el campo que quieran y lo digo desde Venezuela que se nos critica mucho que la economía hagamos la comparación de la economía de la generación de la riqueza de la distribución de la riqueza hagámosla nosotros en Venezuela hemos demostrado ser exitosos utilizamos el mismo concepto de ello en tiempos de bonanza y hemos demostrado que en tiempos de guerra política y económica también la revolución bolivariana ha sido exitosa para proteger a nuestro pueblo para acompañar a nuestro pueblo para seguir construyendo el estado socialista en el campo de lo social en el campo de la igualdad y del bienestar sino que significa que un país modesto como Venezuela el año 2016 con el petróleo a 20 con una guerra monetaria con un ataque permanente a la moneda con la guerra del petróleo la obsesión de Obama tiene una obsesión de Obama está obsesionado con el tema petrolero ahí está haciendo maniobras para que no se recupere el petróleo Obama petróleo ha bajado los dos últimos días y detrás está la mano de Obama coletazo que yo le llamo el coletazo de los últimos días de Obama quiere hacer daño hasta el último segundo porque Obama haciéndole el balance de sus ocho años Obama lo que ha hecho es daño a la humanidad a la paz y al derecho a vivir de la humanidad y le ha hecho daño a nuestra América ese es el balance que tenemos que sacar de Obama tanta esperanza que se levantó en Estados Unidos y en el mundo tanta esperanza frustrada y el Obama de Washington terminó tragándose y matando al Obama de Chicago él prefirió ser complaciente y entregarse en los brazos de los que mandan de los lobbies de Washington y olvidar a su pueblo de Chicago y cuando digo Chicago digo olvidar a los pueblos del mundo nosotros los pueblos del mundo podemos comparar hemos ido aprendiendo errores hemos cometido claro hemos tenido concepciones a veces equivocadas sobre algún tema hemos aprendido y lo hemos corregido pero comparando lo podemos hacer desde el año 1999 con el inicio de la revolución pacífica democrática humanista cristiana bolivariana de Venezuela y la llegada del comandante Chávez reunión reunión del comité ejecutivo del foro de Sao Paulo nosotros lo estamos transmitiendo en vivo para ustedes a través de venezolana de televisión desde Nicaragua el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro entre las manifestaciones que hacía una es la libertad de Oscar López Rivera líder puertorriqueño que lleva más de 30 años en prisión también la liberación de Milagro Salas líder indígena de Argentina luchadora social argentina volvemos vamos a retomar la señal desde Maraguas Nicaragua donde está interviniendo en este momento el presidente Nicolás Maduro la oligarquía interna de nuestro país como decimos pelo a pelo lo podemos demostrar y tenemos que demostrarlo como apunta este documento titulado el consenso de nuestra América creo que desde el título si solamente el documento tuviera nombre y título y todavía no tuviera texto ya sería un tremendo reto a ser asumido de manera amorosa como compromiso y ya nosotros aquí desde Managua Nicaragua la capital victoriosa de la revolución salinista decimos Venezuela asume plenamente el consenso de nuestra América decretado por el foro de Sao Paulo a plenitud lo asumimos es la hora del consenso de nuestra América es la hora del consenso de los pueblos indoamericanos de los pueblos mestizos es la hora de reivindicar nuestros genes nuestra sangre aquí aquí está nuestra sangre india africana europea aquí está el mestizaje este color que tenemos no es no es solo casualidad es la combinación de todas las historias aquí van las abuelas indias los abuelos africanos los abuelos españoles aquí van todos y más allá esta es la piel que honramos nosotros porque está llena de sueños y de verdades incontrovertibles y el siglo XXI es nuestro siglo y no podemos dejar que nos quiten el siglo XXI es el siglo de los pueblos es impresionante en un libro seguramente no muy difundido y conocido internacionalmente el libro azul el libro azul escrito por el comandante Chávez en 1990 dos años antes aquí está el libro azul este libro lo escribe el comandante Chávez en 1990 tenía 35 años era mayor del ejército estaba estudiando el posgrado como que se llama el curso de ciencias políticas de la universidad Simón Bolívar y como producto de sus estudios con el equipo del directorio del movimiento bolivariano revolucionario 200 clandestinos pues elaboraron los elementos fundamentales del proyecto ideológico y político del movimiento bolivariano y aquí él deja 1990 casi con la fundación del foro de Sao Paulo continente crujía y se revelaba el libro azul define el árbol de las tres raíces 90 años 90 el árbol de las tres raíces son las tres fuentes inspiradoras de la ideología revolucionaria de nuestro proyecto Simón Bolívar Simón Rodríguez filósofo lo llamaban el Sócrates de América y Ezequiel Zamora general del pueblo soberano he traído y le voy a entregar ahora almirante en jefa la réplica de la espada del general Ezequiel Zamora que fue como un Emiliano Zapata venezolano quien fue asesinado en 1860 pero este año 2017 se cumplen 200 años del nacimiento del general del pueblo soberano bautizado así por el pueblo quien construyó un ejército popular y derrotó la oligarquía y cuando iba rumbo ya victorioso a tomar el poder político en Caracas en 1860 fue asesinado por una bala de un traidor y se frustró la revolución fue la primera revolución con inspiración socialista en Venezuela uno de los cuñados de Ezequiel Zamora era un francés que había sobrevivido a la masacre de 1848 en París y los caminos lo trajeron a Venezuela y era un amigo y consejero de Ezequiel Zamora el socialismo llegó como idea utópica primero como Simón Rodríguez empezando el siglo 19 y luego llegó ya como idea concreta y se sumó a la lucha de los campesinos insurrectos que retomaron la bandera de Bolívar en 1859 en la gran insurrección campesina en Venezuela que terminó en una guerra la guerra federal y la victoria de las fuerzas revolucionarias profundamente revolucionarias ya de inspiración socialista no presocialista las tres raíces de nuestra ideología Bolívar Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora inclusive él escribe el sistema EBR sistema EBR lo ve como un sistema ideológico inspirador generador más adelante en este libro azul aquí explica mira cada raíz tercera raíz Zamorana las consignas de los ejércitos de Zamora eran tierras y hombres libres primero la democracia política donde llegaba Zamora convocaba un consejo popular y nombraba autoridades en asamblea en las plazas elección popular y la tercera consigna horror a la oligarquía horror ya ustedes saben que significará eso en el campo de batalla luego definió el proyecto nacional Simón Bolívar con elementos bien avanzados para la época definió en un elemento clave un concepto que después nos enseñaría que era la utopía concreta robinsoniana ¿por qué robinsoniana? porque era el nombre que para la clandestinidad usaba Simón Rodríguez él hablaba de la utopía concreta para tratar de diferenciarse bueno de aquel utopismo inalcanzable que termina siendo buena poesía pero que no sirve para las transformaciones concretas reales en este libro después habla del modelo de sociedad original y el modo de vida solidario y quien lo lea y ve los conceptos del socialismo que luego se desarrollaron ampliamente y en muchas partes de este libro habla de los poderes de Estado habla de la necesidad de cinco poderes que es lo que luego fundamos en la constituyente el poder ejecutivo el legislativo el judicial y el poder electoral y el poder moral dos propuestas del libertador Simón Bolívar el poder electoral y en muchas partes de este libro habla de la democracia popular año 90 la democracia popular bolivariana protagonismo y autogobierno y quien lea esto que no los voy a no voy a abusar de su tiempo aunque a veces provoca leer todo esto él habla fíjense ustedes cómo termina el capítulo de la democracia popular bolivariana protagonismo y autogobierno 35 años año 90 como que hablara para el foro de Sao Paulo desde el foro de Sao Paulo desde la profundidad de la historia decía comandante Chávez la democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario libertario y solidario el estado federal zamorano y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano será el nuevo tiempo venezolano bajo el signo del árbol de las tres raíces ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo 21 venezolano y latinoamericano porque él siempre dijo el siglo 21 es el siglo de América Latina ya nos robaron dos siglos no nos dejemos robar ni el presente ni el futuro y en buena parte de esa misma continuidad histórica de esta inspiración está precisamente el esfuerzo del foro de Sao Paulo que logra reunir todo nuestro patrimonio todas nuestras grandes causas el foro de Sao Paulo junto a miles de organizaciones sociales dirigió la gran batalla contra el Alca toda la década de los 90 en los sindicatos en las asambleas de barrio en las universidades en el movimiento estudiantil en los movimientos de creadores intelectuales escritores en el movimiento de la cultura en los movimientos políticos la batalla contra el Alca fue una gran causa que unió a toda América yo creo que en ese momento de fácil confusión la batalla del Alca o contra el Alca y el intento de colonización económica logró cohesionar una base sólida de convicciones una causa una bandera sólida de todos los que luchábamos estuviéramos donde estuviéramos por eso en una calle de Buenos Aires se pintaba la misma consigna que en una pared de una calle de Maracaibo no al Alca el Alca al carajo era la consigna generalizada de los movimientos populares y del no al Alca pasamos a la segunda década de existencia del foro de Sao Paulo la primera década del siglo XXI a la realización concreta había muchas dudas quizás nosotros la tuvimos cuando llegamos porque las clases dominantes logran crear tienen vocación histórica de poder y logran crear en las clases dominadas la sensación de que el pueblo no puede y que solo pueden ellos los patiquines los pelucones los ricachones eso es una realidad histórica muchos pueblos terminan atrapados en la repetición automática de las creencias que le dan por los medios de comunicación creyendo solo que los patiquines los ladrones de la oligarquía son los únicos que pueden tener el poder político en sus manos y eso se rompió en nuestra américa desde el año noventa y nueve el petróleo se ve que hay bueno en desarrollo de esta actividad desde la ciudad de Managua Nicaragua donde el presidente ha sido muy enfático sobre todo Andrea en destacar que Venezuela ha demostrado ser exitoso tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de guerra política y por supuesto recordando todo el impulso que ha dado la revolución cubana para el mundo todo el trabajo del líder Raúl Castro Fidel Castro sin Cuba lo afirmaba lo aseveraba el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro no es posible Juan la integración de tantos pueblos latinoamericanos y de izquierda y no es causal la mitad de izquierda que estarán presentes en este foro de Sao Paulo y también las 17 delegaciones presentes hoy la reunión de este comité ejecutivo el comité organizador del foro de Sao Paulo y también queremos destacar una digamos que puntos importantes donde el presidente ha dicho que los pueblos han tenido tantos derechos sociales culturales económicos y políticos se referirá a todos los logros que en revolución se habían alcanzado volvemos a Managua el foro de Sao Paulo tornero de una industria mecánica que perdió un dedo ustedes han hablado con Lula la verdad y no está hablando y él le mueve la mano y tiene un dedo menos hace así perdió un dedo un día en una máquina que se lo mochó un obrero en el gigante Brasil en el país continente pues ese sí un hermano mayor y además robusto iba a llegar al poder en el gigante Brasil y iba a ser el mejor presidente que ha conocido Brasil en 200 años de existencia de Brasil como Estado republicano quien iba a pensar eso podría haber dudas de la capacidad para tomar el poder político y las estrategias para conectarse con millones y organizar movimientos de masa la esperanza y la fuerza de un pueblo pero podía haber dudas también hubo dudas de la capacidad para llegar y gobernar uno de los éxitos más grandes de nuestros líderes fundadores de este tiempo histórico era haber creado sus propios códigos hermanos sus propios conceptos y del no al alca haber pasado a la construcción de lo nuevo unos más otros menos siempre nos lo decía el comandante Chávez siempre en las largas conversaciones que teníamos él decía lo más hermoso del proceso latinoamericano de hoy es su diversidad la forma creadora como Néstor y Cristina hacen su proceso la forma creadora que articula Lula y los movimientos sociales y Dilma la forma creadora como la revolución bolivariana fue encontrando el camino del socialismo del antiimperialismo nosotros nos ha tocado ir en la primera línea y decía Chávez siempre el que va en la vanguardia en una guerra es el que recibe el plomo mayor y le lanzan las armas estratégicas y le lanzan los misiles para detener a quien va adelante abriendo camino al final somos un solo cuerpo pero le ha tocado a la revolución bolivariana no porque lo hayamos buscado sino por razones del destino histórico del desenvolvimiento de la historia nos ha tocado estar en el centro como dirían en México en el mero centro del ataque imperial brutal ataque imperial que no ha cedido ni un milímetro en 17 años en 18 años que estamos próximos a cumplir el 2 de febrero que viene solamente le podría contar para abreviar mi propia historia que no es mía es la del proceso bolivariano ayer se cumplieron 10 de enero seguramente lo habrán visto por ahí en alguna noticia cuatro años de que estando el comandante Chávez batallando por su vida en La Habana constitucionalmente le correspondía a juramentarse como presidente reelecto y yo como vicepresidente en una gran avenida de Caracas hicimos una juramentación con el pueblo que llamamos la juramentación del pueblo presidente seguro algunos de ustedes estuvieron allí presentes allí nos acompañó recuerdo Evo Daniel el Pepe primeros ministros de todo todo el Caribe entre los que recuerdo ahora y muchos movimientos sociales Miguelito Díaz Canel vicepresidente de Cuba entre otros que recuerdo yo viendo las imágenes ayer antes de salir hacia Nicaragua recordaba esa juramentación cuatro años nosotros a pesar de haber acompañado la gravedad del comandante Chávez jamás estuvimos preparados para perderlo quien diga lo contrario miente pero el imperialismo sí estaba preparado con sus planes porque creyó que era la oportunidad histórica ante la ausencia del gigante insustituible fundador de la revolución bolivariana para caerle encima dividirnos y que nuestro destino fuera la derrota o la traición que es peor que la derrota en cuatro años próximos cinco de marzo están invitados a Venezuela todos los movimientos sociales políticos próximos cinco de marzo se conmemoran vamos a conmemorar los cinco años de la partida física del comandante Hugo Chávez vamos a hacer un gran evento internacional están invitados desde ya ¿qué dije yo? corrijo se cumplen cuatro años de aquel cinco de marzo del año dos mil trece en que nuestro comandante partió de esta vida están invitados especialmente vamos a hacer un conjunto de eventos con movimientos populares sociales para intercambiar las experiencias de lucha del pueblo venezolano en todos estos años para escuchar las experiencias de lucha que hoy tiene Brasil Argentina etcétera etcétera nadie estaba preparado pues son hechos históricos un líder del tamaño de la envergadura de la capacidad creadora y dirigente y del liderazgo del comandante chávez no se pare de la noche de la mañana no se sustituye nunca y yo que estoy sentado aquí sé lo que estoy diciendo yo decía en la época un gigante como él solo puede ser sustituido por otro gigante el pueblo activo vivo despierto organizado actuante en batalla pero de verdad verdad cuatro años el imperialismo vio la oportunidad para actuar desde el halago corruptor y divisionista trabajando egos hasta la confrontación y la guerra de no convencional nos han aplicado toda la fórmula las que conocíamos y ya habíamos superado y muchas otras guerra psicológica diaria guerra política guerra al sistema eléctrico para hacer ver que el sistema eléctrico fallaba por falta de administración correcta pero después fuimos descubriendo los mecanismos de sabotaje interno y la guerra creo la fundamental ha sido la guerra económica financiera de todo signo la guerra petrolera para bajarnos el ingreso principal y la revolución en cada etapa ha demostrado su capacidad de reponerse a dificultades los dos primeros años 2013-2014 fueron años importantes de victorias electorales políticas culturales morales en el año 2013 tuvimos una tremenda victoria electoral 75% de los alcaldías y ayuntamientos municipales sacamos más del 54% de los votos recuperando un caudal que habíamos perdido por extensión en la elección presidencial el año 2014 fue el año de las guarimbas ahí se estrenó Mr. Obama el Obama de Washington el que odia Venezuela el que tiene la obsesión contra Venezuela ahí se estrenó por lo grande febrero marzo abril junio y julio cinco meses continuos de violencia interna con grupos extremistas de derecha partidos políticos extremistas de derecha pagados por el imperio estadounidense en distintas formas que pretendieron incendiar Venezuela y casi lo lograron tremendo daño político que hicieron humano 43 muertos directos asesinados todos por esa derecha 900 heridos más de 300 de ellos quedaron con graves discapacidades muchos de ellos jóvenes todos con discapacidades que le impiden tener una vida mínima satisfactoria las guarimbas que fueron contenidas y la campaña mundial la campaña para intervenir yo recuerdo que no hubo un premio internacional importante 2014 lo que pasa es que después se nos olvida con tantos acontecimientos el Oscar el Grammy el Obama de oro todos los premios internacionales de cine de televisión y de música que no saliera un artista famoso famoso esto es famoso que la gente los quiere porque cantan bonito porque actúan bonito y uno termina admirando a los artistas bueno porque son artistas pues quien no ha admirado aquí un artista quien no admira un buen cantante yo por lo menos soy admirador incondicional de Rubén Blades aunque Rubén Blades no quiera la revolución bolivariana ni nunca haya apoyado la revolución bolivariana aunque la revolución bolivariana representa los sueños de sus canciones que nos formamos en los 80 pero yo lo quiero yo quiero a Rubén Blades ¿cómo voy a dejar de admirarlo? y la vida me llevó de ser un gran admirador de Rubén Blades al ser un gran crítico contra mí yo soy Pablo Pueblo Rubén Blades Pablo Pueblo gobernando y él no se ha dado cuenta a menos que él ya no quiera a Pablo Pueblo una estrategia tremenda presidente Putin por revelarlo ahora en aquella época que hablamos y le expliqué todo esto la campaña mundial de cómo en cada premio importante salía alguien con un Oscar que caiga Maduro sos Venezuela que se vaya Maduro un gran que se vaya Maduro que se vaya Maduro me dijo eso solo lo puede lograr un gran poder en el mundo y después me explicó cómo se hacía eso cómo lo hacían esos grandes poderes cómo lo están haciendo hoy contra el presidente Putin hay una Putin manía en la clase dominante de los Estados Unidos le tienen envidia a Putin porque Putin porque Putin es el gran líder de la paz hoy por hoy en el mundo le tienen envidia porque ha levantado a Rusia una campaña entonces en el 2014 que nosotros a esa magnitud nunca habíamos visto habían hecho campañas duras contra nosotros contra el comandante Chávez pero nunca habíamos visto una campaña de esa magnitud mundial la asociación de periódicos de las Américas a la cual pertenece este democrático periódico llamada la prensa la prensa no de aquí impresionante lo estábamos leyendo hoy y es una cosa impresionante como la derecha no es capaz de reconocer con nobleza el triunfo electoral del presidente Daniel Ortega su legitimidad política Daniel Ortega ayer cuando habló yo vi a un estadista a un gigante de la dirección política de nuestra América el mismo Daniel del 19 de julio de 1979 en el siglo XXI ahí está electo por el 71% de su pueblo y la derecha no puede reconocerlo por envidia la envidia mata caballero se lo digo a esta gente que tener un poco de nobleza un hombre un partido una fuerza como el frente sandinista que gana con el 72% para ser exacto y la derecha no lo reconoce entonces que reconocen ellos bueno 2014 nos hicieron una campaña brutal y pudimos contener las guarimbas pero nos hicieron ya daño económico grande y yo puedo decir que terminamos el año 2014 victoriosos pero golpeados golpeados nuestro pueblo los años 2015 el año 2015 el año de una guerra feroz en el campo de la economía no hay cosa que no nos hayan hecho tuvo una resultante una derrota electoral circunstancial en el campo de la asamblea nacional 2016 lo calificamos el año más duro más difícil y más largo hace un año poca gente creía que la revolución bolivariana podía enfrentar una prueba nueva tan compleja y difícil como perder el poder legislativo y no sucumbir a un golpe parlamentario y yo les digo no sólo que enfrentamos la guerra económica no sólo que ampliamos los derechos de los pensionados de la educación de la vivienda no sólo que rompimos récord en la construcción de vivienda el año pasado entregamos 360 mil nuevas viviendas a nuestro pueblo de un país pequeño como de 27 millones de habitantes sino que el año pasado demostramos el carácter regresionista oligárquico de la asamblea nacional y la derrotamos por toda la línea la asamblea nacional adecoburguesa de Venezuela hoy por hoy está autodisuelta producto de qué de que yo soy mago y tengo una varita y digo la asamblea que se vuelvan locos que se vuelvan locos porque vueltos locos están decía Carlos Mar tomando de un de un historiador Rodrigo la historia a veces se presenta como tragedia y luego como comedia pero eso lo decía un historiador de la época de Mars que Ernesto Villegas siempre cita así se nos ha presentado el año 2016 fue un año trágico para la asamblea nacional del poder legislativo en Venezuela llegaron con un paquete de leyes para quitar el derecho a la educación a la vivienda privatizar la vivienda para privatizar las empresas públicas para privatizar PDVSA y pare usted de contar y el arma fundamental la varita mágica que tuvimos fue el pueblo venezolano movilizado en las calles rebatiendo luchando con sus carteles con sus consignas con sus cantos y un tribunal supremo de justicia ejerciendo sus poderes constitucionales y defendiendo el estado social de justicia de igualdad de derechos que está contenida en esta constitución gracias a que al proceso popular constituyente que blindó el proceso de cambios para toda esta larga etapa de arranque revolucionario la constituyente un paso fundamental para iniciar el proceso revolucionario venezolano que mostró la vigencia y la necesidad de transformar todas las instituciones para poder abrirle camino a los procesos revolucionarios y el año 2016 que lo empezamos en desventaja y a la defensiva yo le puedo decir desde el punto de vista estratégico revolucionario nosotros terminamos el año 2016 y hemos empezado el año 2017 a la ventaja y en contraofensiva victoriosa de la revolución bolivariana en todos los campos en el campo constitucional en el campo político en el campo económico en el campo social son muchas cosas creadas al calor de la batalla los comités locales de abastecimiento y producción en el mes de febrero ya vamos a atender 6 millones de familias en su hogar tocándole la puerta 6 millones de hogares algo más del 80% de los hogares establecidos en Venezuela comités de abastecimiento y producción locales 26 mil comités locales de abastecimiento y producción los CLAP un arma secreta nueva la varita mágica una varita mágica nueva surgida el calor de esta batalla el surgimiento de la agenda económica bolivariana y los 15 motores y otras respuestas que en el campo económico social y político hemos dado el año 2017 va a ser un año de sorpresivas acciones de recuperación y de contraofensiva no nos tiembla el pulso a mí no me tiembla el pulso no vamos a hacer jamás lo que ellos quieren que hagamos aquí está nuestra hoja de ruta que llaman así ¿verdad? en este dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada con la constitución todo lo podemos yo he llamado un gran diálogo nacional saben ustedes el lunes pasado tuvimos una reunión con empresarios de todo el país y le he tendido mis manos de trabajo y hoy hay una relación de confianza y puedo decirle hasta de alianza productiva con todo el empresariado productivo del país es un logro de la revolución bolivariana que no teníamos y le he dicho pongamos a Venezuela en el centro de nuestras preocupaciones y nuestro esfuerzo un gran diálogo de carácter social que ustedes podrán si nos visitan el próximo 5 de marzo ¿aceptan la invitación? aceptamos aprobada ustedes podrán compartir con los clap los invito para que vayan y los vean y ustedes nos digan me parece bien esto aquello cuidado con esto falta esto está fallando esto nuestra revolución una revolución de puertas abiertas a los movimientos y pueblos porque es una revolución de todos y de todas concepto de Bolívar la patria para nosotros es la América tan invitado nosotros fundamos ahora en el 2016 el congreso de la patria 29 movimientos Margarita Zapata no la había visto camarada que viva la memoria histórica de Emiliano Zapata y que viva el pueblo de México por siempre fíjense que los invito para que conozcan esta experiencia nosotros tenemos un poderoso partido el Partido Socialista Unido de Venezuela si hoy hubieran elecciones el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una proyección de votos de 35 o 40% es mucho decir porque es un partido de lucha de calle de movilización permanente de conciencia pero también tenemos una nueva alianza social la construcción del nuevo bloque histórico de que tanto hablara Granchi y que tomara Chávez como concepto Granchiano este intelectual Düssel y para el impulso de ese nuevo bloque histórico yo decidí el año pasado el 23 de enero del año pasado fundar un poderoso y nuevo gran movimiento de masas de carácter social llamado el Congreso de la Patria frente a la Asamblea Nacional Burguesa un Congreso de la Patria un Congreso del Pueblo ese fue el mensaje central y hemos conformado 29 Congresos de la Patria con vocerías electas por la base con liderazgos auténticos y 163 columnas los movimientos y Congresos de la Patria es conocido el Congreso de la Patria de los trabajadores y las trabajadoras la clase obrera mi clase Congreso de la Patria y de las campesinas y los campesinos Congreso de la Patria de la Juventud por ejemplo el Congreso de la Patria de la Juventud tiene varias columnas la columna de estudiantes de educación media donde tenemos un poderoso movimiento las columnas de estudiantes universitarios las columnas de jóvenes de los barrios y otras columnas más el Congreso de la Patria de las mujeres que reúne la Unión Nacional de Mujeres y muchos otros movimientos el Congreso de la Patria de la Sexodiversidad tiene cinco columnas los homosexuales los bisexuales los transexuales los intersexuales es un mundo allí poco conocido por el cual respetamos profundamente con un espíritu profundamente humanista y cristiano auténtico como ha dicho el Papa el Congreso de la Patria de la Educación y están todos los sectores vinculados a la educación los trabajadores los obreros las maestras los estudiantes el Congreso de la Patria de la Cultura ahí están todos los sectores de la Cultura y así por el estilo son 29 grandes movimientos sociales que han ido cuajando en una nueva realidad y que es una nueva gran alianza social a veces invisible siempre invisible para los medios de comunicación y además tenemos el gran polo patriótico que es la alianza política con el Partido Comunista con Podemos con el Partido Patria para Todos el PPT con la UPB con los Tupamaros Movimiento Nacional Tupamaros y muchos otros movimientos políticos son fuerzas que están desplegadas de manera permanente y en batalla permanente y son logros del año 2016 un año conmovedor el año 2016 estremecedor todavía estamos bajo los influjos de sus estremecimientos económicos dice Elías Agua el camarada Elías Agua lo acabo de nombrar ministro de educación para cumplirse a gran tarea de seguir construyendo el nuevo modelo educativo saben ustedes que nosotros tenemos escolarizado algo más del 90% de los muchachos en edad escolar en educación primaria llegamos al 94% en educación universitaria llegamos al 93% en educación secundaria estamos en un 85% y todo eso por media más del 90% de educación pública es gratuita y de calidad bueno el compañero Elías Agua nuevo ministro de educación y vicepresidente de gobierno para el área social dice que hay que ir a curar las heridas que nos ha dejado la guerra económica heridas sociales económicas políticas morales ha habido un aflojamiento de resortes morales y el resurgimiento de una corrupción ya estamos tomando decisiones duras no solo es la corrupción de funcionarios que hay que atacar con dureza es la corrupción de hombres y mujeres del pueblo que para sobrevivir han terminado involucrados en la economía criminal en la economía que llamamos bachaquera y en vez de practicar la solidaridad como lo hacían antes practican ahora la especulación y el robo a su propio vecino ¿cómo se llama eso? corrupción inmoralidad y hay que ir a curar esa herida a restituir los valores a motivar la nueva espiritualidad porque una revolución sin una nueva espiritualidad nunca será revolución será un gobierno más grandes grandes tareas en el campo moral espiritual de la lucha contra la corrupción la burocracia el parasitismo tenemos año 2017 que apenas nace hoy es 11 de enero ¿verdad? bueno parece que ya fuera julio agosto por la intensidad con que ha arrancado este año 2017 se va Obama y no podemos dejar de lamentar que haya perdido la oportunidad de su presidencia para tener una relación de respeto digo de estimiento a los movimientos progresistas y auténticamente democráticos y populares de América Latina y del Caribe lamentamos su conspiración contra Dilma porque fue Obama quien ordenó el derrocamiento de Dilma aunque desde Brasil no lo puedan decir todavía se acordarán de mí cuando surjan los documentos desclasificados que surgirán para demostrar como la embajada de Estados Unidos en Brasil estuvo detrás del golpe de Estado especialista la embajadora en golpes de Estado parlamentario puede darse un golpe de Estado en América Latina sin que Estados Unidos participe eso será en Marte detrás del golpe de Estado contra Zelaya quien estuvo Hillary Clinton secretaria de Estado después lo reconoció en un libro autobiográfico que ella dio la orden de acabar con Zelaya y lo dirigió personalmente detrás del golpe contra el padre Lugo quien estuvo nuestro padre Fernando Lugo así le dice Evo le pide la bendición padre la bendición le dice Evo padre Fernando Lugo quien lo derrocó la embajada de Estados Unidos la misma embajadora así que él vino cuando fue a la cumbre de las Américas en abril 2009 y habló con Chávez como tres veces Obama le dijo a Chávez Chávez no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela eso se acabó te doy mi palabra tenemos que lamentar que no haya sido así nadie puede alegrarse porque Obama haya terminado siendo un presidente guerrerista que nos haya despreciado nos haya perseguido y se haya metido en los asuntos internos de América Latina para destruir este hermoso movimiento de esperanza de paz de justicia social que representamos nosotros y que no haya tenido la altura para entender que tenía que respetarnos y vernos como iguales Obama desperdició la oportunidad histórica de tener una relación con nuestra América de igualdad de respeto de cara a cara porque nunca le vamos a bajar la mirada a ningún gobernante de los Estados Unidos esta es América también y es nuestra América la América indioamericana la América de los libertadores aspiramos en un futuro que no sea muy lejano aspiramos en un futuro que no sea muy lejano tener relaciones de respeto entendimiento y de altura con los gobernantes de Estados Unidos y esto será nuestro pensamiento y nuestro pregón en este año 2017 y en el año 2030 y más temprano que tarde América Latina y el Caribe logrará ser respetada y reconocida por los gobernantes de los Estados Unidos de Norteamérica pero eso depende de nosotros si tenemos dignidad o no la tenemos este es el mensaje que nosotros llevamos a la CELAC que se reúne en República Dominicana el próximo 24 de enero llevamos un mensaje de unidad en la diversidad de respeto en la diversidad basta ya de peleas de intrigas de divisiones no podemos dejar que llegue el tiempo de las divisiones y las intrigas otra vez América Latina América del Sur como lamentablemente ha llegado con la persecución de los gobiernos de la triple alianza contra Venezuela dentro del Mercosur muy lamentable pero no impidieron que asumiéramos y ejerciéramos como ejercimos la presidencia de Mercosur hasta el último día que le escribimos a la canciller Alcorra le entregamos allá su coroto ve a ver que hace bueno y ya es emblemático las batallas que ha dado nuestra canciller hace un año cuando agarró a Macri y lo hizo así no utilizó una varita utilizó un látigo lo fueteó Macri de ese día más nunca salió a Argentina y por donde va cree que va la canciller venezolana y corre por eso la mandó a golpear porque la canciller Delsi Rodríguez quien la mandó a golpear y agredir fue el propio presidente Macri no podemos permitir que ese tiempo vuelva a la América y a la CELAT le he mandado a decir al presidente de República Dominicana nuestro amigo Danilo Medina a la CELAT vamos todos los presidentes del ALBA con una sola bandera la unión el entendimiento en la diversidad y conformar de América Latina y del Caribe un bloque de paz de prosperidad de cooperación de trabajo más allá de las diferencias tácticas circunstanciales el destino de nuestra América no se puede decidir en Washington el destino de nuestra América se tiene que decidir aquí en Managua en La Habana en Caracas en Buenos Aires en Brasilia en República Dominicana y lo tenemos que decir nosotros latinoamericanos esa es nuestra herencia rebelde rebelde que somos esa es nuestra herencia y por eso estamos tan contentos camarada y se lo juro que este documento nosotros lo vamos a hacer circular hasta el último rincón de la última organización de base de nuestro pueblo del Congreso de la Patria del Partido Socialista Unido de Venezuela del gran pueblo patriótico para que en Venezuela se habla un gran debate sobre el consenso de nuestra América y yo como presidente de la República Bolivariana en pleno ejercicio de mi cargo constitucional seré la voz de todos ustedes ante la cumbre histórica de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y llevaré este documento como idea central de la Nueva América en el resto del siglo XXI que viva el foro de Sao Pablo que viva nuestra América unida hasta la victoria siempre venceremos gracias hermanos y hermanas cinco y ocho minutos de la tarde a ustedes gracias por acompañarnos en este contacto en directo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro de Semanagua Nicaragua afirmando el empeño y todos los ideales de la revolución bolivariana de nuestro líder de la revolución bolivariana del comandante eterno Hugo Chávez este foro encabezado por el líder Daniel Ortega Saavedra de igual forma más de 17 naciones internacionales participantes y movimientos sociales de izquierda importante participación de nuestro país junto a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela aquí estamos viendo el presidente de la República despidiéndose conversando con los movimientos sociales de izquierda se trata de la reunión del comité ejecutivo del foro de Sao Pablo importantes anuncios allí afirmaba el presidente de la República Nicolás Maduro entre ellos abogado por la liberación del líder puertorriqueño Oscar López Rivera de igual forma por la liberación de la líder indígena Milagro Salas la líder argentina y también se prevé que esto se concrete un documento programático que en los próximos días se anunciará cuál es su resultado 5 y 9 minutos de la noche así nosotros despedimos de la tarde nosotros despedimos el presente contacto en directo por supuesto invitándoles a ustedes a acompañar y a seguir en sintonía de Venezuela gracias por su sintonía gracias por su sintonía